Candidata número 7, Laura Rodríguez Jorge. Luciendo la fantasía Oración Caribe, diseñada por Daniel Pajes y representando a la opinión de Tenerife y McDonald's. Un caribe que sabe implorar un canto de los negros, oración del mar. Un caribe que sabe implorar un canto de los negros. Un caribe que sabe implorar un canto de los negros. Un caribe que sabe implorar un canto de los negros. Un caribe que sabe implorar un canto de los negros. presentando la opinión de Tenerife y McDonald's. Despedimos a la candidata número 7, Laura Rodríguez Jorge.